Actualmente 24 personas han fallecido, la mayoría de ellos son efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Hay 4 hospitalizados en este momento, 2 trasladados hacia el estado Zulia y 50 personas, gracias a Dios, han sido dadas de alta porque sus heridas y la afectación que tenían eran leyes. Es el parte oficial que emite la Ministra de Salud, quien está al frente de la situación en el hospital.